Música Música Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Y cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí, sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Música 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 Música